Bueno, muchísimas gracias a todos por venir Esta es la última canción que vamos a cantar Que está en el disco también Espero que hayan disfrutado Esto es lo que estamos haciendo Y lo vamos a mejorar Estamos muy contentos con el disco y todas las cuestiones Agradezco mucho a mi familia A mis amigos, a todos mis amigos A mi chica Gracias, mi amor, si no era por vos Me pusiste las pilas O me cagó a pedo Una de ellas Bueno, a todos, a mis amigos, a todos Muchísimas gracias por venir Oh 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 Y no hay forma de herida, de estar tan, de decepciones, la sonrisa de siempre tan, entretiense el sabor de tu voz. Y no hay forma de herida, de estar tan, de decepciones, la sonrisa de siempre tan, entretiense el sabor de tu voz. Y no hay forma de herida, de estar tan, entretiense el sabor de tu voz. Y no hay forma de herida, de estar tan, entretiense el sabor de tu voz. Y no hay forma de herida, de estar tan, entretiense el sabor de tu voz. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y no hay forma de herida, de estar tan, entretiense el sabor de tu voz. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.